Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 17 al 29. Herodes había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Cuando lo oía quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. Su hija, también llamada Herodías, salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey dijo a la joven, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre, ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista respondió ésta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido. Quiero que me traigas ahora mismo, sobre una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados, no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja. La entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Hoy conmemoramos el martirio de San Juan Bautista. El Evangelio describe cómo murió el Bautista, sin proceso, durante un banquete, víctima de la prepotencia y de la corrupción de Herodes y de su corte. Juan Bautista es profeta hasta el último momento de su vida. Su coherencia y la fidelidad a la misión encomendada lo llevan hasta el martirio. El poderoso Herodes, en cambio, aparece aquí como un hombre débil e influenciable que teme perder prestigio ante sus invitados y obra en contra de sus propias convicciones. Juan Bautista señala el camino para seguir ejerciendo hoy, como iglesia, la profecía, con valentía, pasión y coherencia de vida. En nuestro mundo abundan los Herodes y escasean los profetas. De hecho, la mayoría de estos últimos han sido asesinados o silenciados. Nos indignan hoy los casos de corrupción en el gobierno, las administraciones del Estado en la propia iglesia, pero quizás tendríamos que mirarnos más las manos y el corazón para cerciorarnos de que no están manchados. Y es que es muy fácil dejarse llevar por nuestros pseudo-juramientos, es decir, por poner mi ego como garantía de fidelidad, a pesar de que reconocemos y respetamos a Cristo y el Evangelio. A la luz de esta palabra, preguntémonos lo siguiente, o te pregunto, ¿conoces casos de personas que han muerto víctima de la corrupción y de la dominación de los poderosos? Y aquí entre nosotros, en nuestra comunidad y en la iglesia, ¿qué hacemos para no caer en ese juego y ser auténticos profetas? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.